Música Distintos problemas económicos, políticos, han generado tensiones sociales, crisis profundas en diferentes países de Latinoamérica. En la tarde de UNIRIO TV vamos a seguir con este análisis de la mano de Iván Branco, Francisco Jiménez. Ellos son estudiantes, perdón, integrantes del Ateneo de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es por eso que ya están con nosotros para comentarnos un poco más detalles de lo que está pasando en los distintos países de Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, recién terminan una actividad, ya están con nosotros aquí un poco para hacer un resumen de lo que estuvieron debatiendo, charlando a través del Ateneo de, bueno, justamente lo que está sucediendo en Latinoamérica. ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál fue el eje principalmente de la propuesta que ustedes trajeron a la universidad? Bueno, la charla que se hizo hace un rato fue impulsada por quienes organizaron el encuentro de ciencias políticas hace una semana aproximadamente y la idea era seguir debatiendo sobre la crisis social y política en América Latina, particularmente el caso de Chile y Bolivia. Entonces, nos invitaron a comentar desde quizás las experiencias nuestras de lecturas sobre el tema. Bueno, y particularmente yo hablé del caso de Bolivia e Iván de Chile. Dándole también un aspecto más académico por parte del centro del Ateneo, ya que estos temas son relevantes para los alumnos y para que se vayan actualizando respecto de lo que está pasando en el minuto, tanto en Bolivia como en Chile. Bueno, obviamente vale destacar que Iván es chileno, Francisco es argentino, o sea, tenemos distintas miradas puestas sobre Latinoamérica. ¿Hay puntos en común o hay más diferencias entre estos dos casos, entre Chile y Bolivia? Creo que son diferentes casos respecto de que Chile es una crisis social que viene de los años 90, que viene precedida de una instalación de un modelo en el cual le estalla las manos al presidente Piñera y no hay un líder político o no hay un partido que se haga cargo de las demandas, que es muy distinto al caso de Bolivia. Claro, el caso de Bolivia y también quizás el problema o cómo definirlo, que era quizás también lo que intentamos hacer en el encuentro, era esta disputa si es golpe de Estado o no es golpe de Estado. Entonces, claro, y quizás en el caso de Boliviano sí hay líderes, porque tenemos a, en el caso, quienes estarían en contra del gobierno de Evo Morales, como a Fernando Camacho, que es quien impulsa y es quien entra finalmente al Palacio Quemado. Bueno, creo que todos hemos visto las imágenes con la Biblia diciendo que Dios entra y sale a la Pachamama. Francisco, dentro de tu postura, ¿crees realmente que ha sido un golpe de Estado lo que se vivió en Bolivia? Nosotros ayer también estuvimos hablando con una historiadora especialista en este caso que nos decía muchas veces, puede haber sido una buena decisión la renuncia de Evo para buscar la paz entre el pueblo, ¿no? Porque se había generado una tensión social crítica, hasta violenta incluso. Claro, sí. Bueno, la profesora Lo Deserto sostiene justamente a Evo Morales como un gran estadista, que es lo que dijo ella. A mí me parece interesante su análisis y también nosotros, lo que hicimos en la charla, lo que hice fue retomar lo que plantea una socióloga boliviana, justamente en estos días, en el Parlamento de la Mujer que se está desarrollando en La Paz, que ella decía también preguntándose qué es esto lo que está pasando ahora. Y es un conflicto de larga data. O sea, no hay que pensarlo solamente desde la coyuntura, sino ver desde la profundidad y verlo un poco más alejado en el tiempo también. Y lo que ella planteaba justamente era que podemos ver, de manera rápida, dos hipótesis al respecto. Una, una más triunfalista, que dice, bueno, chau Evo Morales, sacamos Evo Morales, vuelve la democracia a Bolivia. Bueno, sabemos que eso no es así, porque hemos visto cómo las Fuerzas Armadas, poniéndole la banda presidencial a quien se proclamó, o autoproclamó, presidenta provisional o presidenta interina, las Fuerzas Armadas o los tanques en las calles. Y ella dice que no, esto no lo podemos ver así. O sea, esto no es la vuelta a la democracia. Y por otro lado, lo que plantea Silvia Rivera Cusikansky es una hipótesis derrotista. Bueno, dicen, nos sacaron a Evo y ahora se nos viene la noche en Bolivia. Entonces, dice que, y esa es la hipótesis del golpe de Estado. Entonces, lo que plantea ella es ver no solamente la coyuntura, porque la coyuntura, sí, es un golpe de Estado, pero quizás habría que verlo un poco más atrás en el tiempo para ver cómo es que se llega a esta situación. ¿Qué importancia tiene el rol de las Fuerzas Armadas policiales en esta coyuntura, teniendo en cuenta que en el caso de Chile cada vez tienen más poder, incluso otorgado por el propio gobierno, sostienen este gobierno. En el caso de Bolivia, desamparan el poder de Evo Morales, por lo cual lo llevan a su renuncia. Lo que pasa en Chile es paradójico porque al defender la Constitución, el presidente, cae en la misma ilegalidad, al darle, como tú dices, el poder a los militares para poder salir en este estado de emergencia. Ya que todos los documentos y decretos que van saliendo, y esto lo pueden ver en el Boletín Oficial en Chile, son ilegales porque no les delega efectivamente el poder al jefe de Defensa Nacional. Es por eso que muchos recursos de amparo se han presentado en los distintos tribunales de Chile y se les fue quitando un poco más. Por eso que él, después de la marcha de un millón de personas, termina con el estado de emergencia y salen los policías otra vez a reprimir y a tratar de calmar el orden, a volver a establecer el orden social. Pero aún así, hoy en día, hablando de la coyuntura, se están cuestionando desde ya los protocolos de la policía. Desde ya las bombas lacrimógenas, el uso de escopetas antidisturbios, el uso también del guanaco, que es el carro de lanzagua. Entonces, se está tomando más en serio el tema del rol de la policía para que no pueda reprimir al nivel que lo está haciendo. Entonces, hoy, en Concepción, en Iquiqui y en Antofagasta, en las cortes de apelaciones correspondientes, se aceptó a tramitación el recurso de amparo para que la policía no pueda usar estos armas antidisturbios. Entre estas regiones, ¿no? Bien. ¿Y en el caso de Bolivia? Sí. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen peso, son importantes, justamente porque, ¿qué es el Estado? Habría que pensarlo. Es el monopolio de la coerción. Las Fuerzas Armadas tienen peso. Las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas de Seguridad, en general. Nosotros vemos que a partir del 8, hace unos días, la policía se amotina. O sea, en 7 de los 9 departamentos de Bolivia, la policía está amotinada. Y las Fuerzas Armadas diciendo que no van a salir a la calle a garantizar la seguridad. Entonces, no actuar implica también. ¿Y cuál es el protagonismo, el rol de los movimientos sociales que, obviamente, siempre emergen en estas situaciones de crisis, de tensión? Conversábamos en la charla, ahora que les comentaba a los chicos que no existe un movimiento social que lidere las marchas en Chile o lidere las convocatorias. Esto nace desde la espontaneidad de la gente. Parece que el 18 de octubre, después de una represión por evadir el metro, nace este movimiento. Claro, en realidad empezó a partir de los estudiantes universitarios, fundamentalmente, pero se fueron uniendo compatriotas. Sí, y se fueron uniendo distintos. Por ejemplo, se van uniendo gente de adulto mayor, de 65 años, se van uniendo los trabajadores, los profesores, y así se va conformando un solo movimiento nacional. Pero no es, no hay un movimiento, por ejemplo, como una central unitaria de trabajadores o los funcionarios públicos que dirija esto. Por eso, entrábamos en la discusión de que, ¿cómo puede terminar? Y hablando de hoy en día, ya se discute de cambiar el modelo referente a la constitución para poder así cambiar y plantear una nueva reglas del juego, tanto para los movimientos sociales, clase política, clase empresarial y sociedad civil. ¿Esta situación le da mayor poder al gobierno, en este caso, porque al no haber un líder específico, reconocido, o un movimiento obrero fuerte, fortalecido? Claro, lo que pasa es que el gobierno ahora carece de, toda institución en Chile carece de legitimidad. Por ejemplo, el presidente tiene el 9% de aprobación, el parlamento tiene otro 9%, carabineros, que es la policía, carece de un 5% de aprobación. Entonces, tenemos sí o sí delegitimadas todas las instituciones y el que tiene hoy en día el poder es el movimiento para saber a dónde va, qué quiere, qué necesita. Entonces, por ejemplo, se habla de una nueva constitución porque es lo que, para cambiar las reglas del juego, por ejemplo, para desprivatizar el agua se necesita una nueva constitución. O para poder ejercer derechos para una vida digna de los adultos mayores con las pensiones se necesita cambiar la constitución. Por eso, ese poco poder que tiene hoy el presidente, es más, lo pueden ver en la conferencia de prensa que dio ayer que se retrasó una hora y los medios de comunicación daban el punto de prensa vacío, sin líder. Entonces, fue como muy, de un símbolo muy grande para toda la población. Esto se puede dar a corto plazo de que haya una nueva reforma en la constitución. Lo que pasa es que recién se está proponiendo para reformarla, una asamblea, una comisión mixta o un congreso constitucional. Entonces, se está debatiendo hoy en día qué modelo puede ser mejor para poder llevar a Chile un nuevo pacto social, ya que Chile carece de todo tipo de derechos sociales. Bien. Esto marca claramente una diferencia con lo que está pasando en Bolivia porque allí sí hay mayor presencia del movimiento obrero, ¿no? Exactamente. Antes de ayer, la COBES, la central obrera boliviana, anunció que va a bajar, o sea, que va a salir a las calles y da un plazo, si no me equivoco, eran 24 horas, para... Ellos denuncian justamente el golpe de Estado. Entonces, sí, los movimientos sociales están en las calles, también pensando en qué es el MAS, o sea, el partido, es un partido de movimientos sociales. Entonces, sí tienen un peso importante en Bolivia. ¿Por qué en el siglo XXI, en este año 2019, en distintos países latinoamericanos están viendo estos procesos, estos conflictos sociales, estas profundas crisis económicas, políticas, obviamente, que tienen que ver con la historia de cada uno, ¿no? Creo que en Chile pasa por un tema de acentuar el modelo, ¿sí? Ya que a la vuelta de la democracia, con el partido Elwin en el 90, no se pudo modificar la cuestión social, sino que se fue acentuando más el modelo. Por ejemplo, vemos una reforma a las jubilaciones en la época de Lagos, el partido socialista. Vemos también gratuidad, que al final tenía gratuidad con Letra Chica, con Bachelet, también socialista. Por otro lado, la democracia cristiana también acentúa más el modelo, abriéndolo al mercado, abriendo todo el mercado para que Chile pueda salir internacionalmente y no pudo. Y aún así, esto le da pie, por ejemplo, para que Chile no sea un modelo así. Por eso que yo creo que va cambiando el panorama latinoamericano. Francisco, en tu caso, ¿por qué crees que se dan estos procesos? La cuestión económica, no, porque sabemos que los indicadores económicos en Bolivia son positivos, es reconocido el modelo boliviano como exitoso, felicitado por algunos organismos internacionales. Entonces, quizás, acá esté más vinculado a la cuestión política, ¿no? Sobre todo a partir del rechazo a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Lineras por por el 21F, que es el referéndum que no permite que se pueda volver a presentar en estas elecciones que finalmente el Tribunal Constitucional lo habilita. Entonces, eso es lo que más que nada está impulsando a la gente a partir de ese año de 2016 la gente a la calle. Y en este contexto latinoamericano de lo que está sucediendo en Chile, en Bolivia, ¿cómo ven Argentina? Porque Iván hace ya un año que está viviendo en Argentina, Francisco es argentino. ¿Cómo ven en los procesos que estamos atravesando nosotros? Porque también tuvimos elecciones generales, también vamos a tener una transición ahora en el mes de diciembre. ¿Lo ven con un panorama un poco más positivo en comparación a nuestros países vecinos o no? Desde la mirada de Chile hacia Argentina creo que se ilumbró algo más positivo con respecto a las relaciones. Porque vemos que el panorama y la cartografía latinoamericana política va cambiando. Es más, Lula ha salido libre. En Chile probablemente en las próximas elecciones salgan partidos opositores. Y en Bolivia también va a ir cambiando más aún la cartografía política de Latinoamérica. Sí, bueno, creo que las elecciones en Argentina significaron como un aire a este clima político que se estaba viviendo en América Latina pensando en justamente lo que decía Iván la liberación de Lula el triunfo de Alberto Fernández tenemos en México a López Obrador pero bueno, ¿qué implica lo que ha sucedido en Bolivia también? Entonces, hay que también mirar justamente eso porque ese giro que se estaba pensando en Bolivia el acontecimiento boliviano parecería que trunca eso. Realmente son historias diferentes las de los países o situaciones diferentes sin embargo hay cierta tendencia de que por épocas en los distintos países hay gobiernos neoliberales en este caso retornos a los movimientos más populares socialistas ¿no? Se da como una tendencia en ciclos. Claro, en Chile es la particularidad de que es primera vez que se da este tipo de movimiento de que como conversábamos en la charla el chileno la sociedad chilena nunca ha tenido una explosión social porque todas las explosiones sociales hablemos desde el oro blanco que es el salitre en 1905 hasta 1910 fueron masacres por parte de los militares tenemos la masacre de la Santa María la masacre en Punta Arena entre otras entonces esta es la primera vez que el movimiento pudo traspasar esa línea que no fue la masacre entonces salieron los militares no masacraron bueno tantemos que va a pasar porque estamos en blanco estamos en foja cero sin saber para donde nos puede llevar este movimiento que va a ser bueno para la gente por supuesto que va a ser bueno pero es primera vez que pasa entonces esto puede ser una una un aprendizaje muy bueno para la sociedad en Chile un antes y un después una historia por supuesto que va a ser un antes y un después hay un cartel muy bueno que dice en Chile nace el neoliberalismo y muere en Chile entonces es muy bueno ese cartel bueno en caso de Bolivia Bolivia entra al siglo XXI como una Bolivia en su recta tenemos los sucesos de la guerra del agua en el 2000 la guerra del gas en el 2003 y que es lo que va a terminar desencadenando el proceso de la renuncia del presidente en el 2003 que asuma su vice y es que no va a poder mantenerse y en el 2005 termina renunciando y es a partir de ahí cuando asume Ego Morales entonces sí, claro ese ciclo neoliberal que termina en el 2005 bueno ahora hay que estar expectantes a ver qué pasa bueno y finalmente hoy estuvieron encabezando un debate en el torno en el contexto de un encuentro de ciencia política donde hubo mucha participación por parte de los estudiantes de acá de la Universidad de Río Cuarto ¿cómo vieron su participación su intervención? ¿se ven activos en este debate en la reflexión de estar al tanto de lo que está sucediendo en Latinoamérica? bueno sí fue interesante y es interesante porque creo que la discusión no va a terminar en el encuentro de hoy sino que va a continuar en el tiempo y la idea era tirar algunas líneas como para seguir pensando y que el debate surja ahí y sí por ahí lo que nosotros intentamos hacer es más que nada ser como un rastreo histórico hasta el hoy entonces más que nada con cuestiones de datos y acontecimientos como para pensar lo que está pasando ahora y sí fue interesante por el hecho de las preguntas y las inquietudes y las distintas posturas que surgieron ahí y se da algo muy curioso de que de Bolivia sabían mucho pero de Chile todavía estaban esa expectativa de que podía pasar esto es nuevo que se podía dar y como dice Fran dimos lineamientos para poder seguir la discusión más adelante sin embargo los medios de comunicación por ahí teníamos más información de Chile lo que estaba sucediendo en Chile que en Bolivia nosotros teníamos puesta el foco la mirada sobre Chile y después nos enteramos también de lo que estaba sucediendo en Bolivia sin embargo notaste más desinformación sobre lo que pasaba en Chile claro en Chile se notaba mucho que estaban con el sí sabía mucho de la represión de la violación de los derechos humanos que se estaba dando en Chile pero sabía más del contexto boliviano sabía más de la estructura de la política boliviana bueno muchísimas gracias por sus aportes muchas gracias gracias por venir gracias a ustedes bueno de esta manera Francisco Jiménez Iván Branco participaron en una charla de debate organizada por el Ateneo de Estudios Internacionales y ellos son integrantes y nos proponían reflexionar hacer un pequeño análisis un debate sobre los casos de Chile y de Bolivia y lo que está atravesando Latinoamérica en España y de Bolivia 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 Gracias.